Música ¿Qué tal? Buen día. Hoy les voy a platicar de un suceso que se llevó aquí, se suscitó, valga la redundancia, sobre estos dos muros. En la semana no estaba yo aquí presente, cuando vine a la supervisión y este par de muros se dieron. Hubo un ventarrón y se cayeron. Les voy a dejar las fotos para que lo vean. Se dieron este par de muros. Aquí ya estoy revisando el porqué de estos muros. O sea yo para empezar estos muros, como vienen lo que son las zapatas y los dados de las columnas, pues son diferentes al cimiento de suelocemento de estos muros. Y como no tenían ningún castillo, nada anclado hasta lo que es el cimiento, pues eso les dio algo de, pues no, algo, bastante debilidad. Al momento que se hace un ventarrón empuja el aire estos muros y hace que colapsen, lo van a ver en las fotos. Aquí se vuelven a levantar los muros y se opta por soldarle unas varillas de 3 octavos que estamos viendo aquí. Al momento de estar colando las dalas se le anexan estas varillas y se soldan al PTR. Así se empieza a hacer en todos, aquí estamos viendo, aquí pues prácticamente ya está colado hasta el fondo. Aquí estamos viendo ya lo que es la soldadura para evitar que ese muro quede completamente desprotegido. Esto desgraciadamente pues pasó aquí, al contratista, pues ahí fue, literalmente son pérdidas en estos aspectos porque son, pues son trabajadores dobles y todo. Y sobre todo porque aquí quedan pues alarmados los clientes por este, por este tema. Aquí a reserva de esto pues ya nos piden que tengamos mucho más supervisión en ese detalle y ya se pide que todo aquí vamos a tener que meter otra dala de, como una especie de dala de coronación. Ya que la viga que tenemos soldado acá va a sentar ahí y se va a amarrar también a la estructura para que quede tanto todo en lo que es de material como en lo que es de acero soldado y amarrado en una sola pieza y evitar que pase eso nuevamente. Es un temita ahí que pasó, se les hace este video para que vean lo que pueda pasar. Afortunadamente no pasó mayores, no iba pasando ningún vehículo, ninguna persona, no fue, no hubo ningún accidente. Pero no, no son comunes estos accidentes, pero esos son unos tips que les queremos dar para que ustedes eviten esos accidentes en sus obras. Aquí desgraciadamente pues como este muro no estaba anclado a nada, colapsó. En otros casos el mismo castillo al irlos colando, pues ya le da la rigidez junto con los muros que van en el otro sentido. Pero en este caso no había nada, no estaban soldados, no había nada. Un viento pues prácticamente lo empujó hasta que se dio y se desparramó aquí en todo lo que es nuestro, nuestro arroyo vehicular. Esto sería todo, espero que sea algo muy importante. Aquí desafortunadamente pasó y afortunadamente no hubo ningún accidente. Espero que no les pase, pero se los dejo para que puedan evitar este tipo de errores y les pueda llegar algo mucho más costudo. Saludos. 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 Gracias por ver el video.